Yo tal vez me repita, ¿no?, pero siempre la valoración siempre es en positivo. Este año, pues, pocas cosas que resaltar, que todo sale a la perfección, que todo rueda, casi sin engrasar, siempre tienes las pequeñas anécdotas, pequeños incidentes, pero, vamos, se van resolviendo a lo largo del sábado y del domingo. Yo creo que hemos llegado hoy, pues, con un nivel y una categoría al final que siempre me sorprende. O sea, por más que se repita el concurso, siempre tiene esa sorpresa final de un chico que aparece que no te lo imaginas y le aparece un nuevo carácter, ¿no? Y, efectivamente, este año, con la categoría A, yo he tenido una gran sorpresa. Enhorabuena a los premiados, a todos los participantes y, por supuesto, a la organización, porque es cierto que desde Cabriante y desde todas las personas que rodean a esta asociación, como digo, les hacen ser muy buenos anfitriones de esta ciudad y esperamos, como digo, que hayáis pasado unos buenos días. Bueno, pues el primer premio, categoría A, ha recaído en... Guillem Vera González. Pues, la verdad es que no lo esperaba para nada. Como había bastante nivel y creo que todos somos merecedores del primer premio, la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Pero es el primer año que participo y, bueno, lo llevaba pensado desde hace mucho, pero hasta ahora no me han concedido fechas y no había tenido ocasión de venir. La verdad es que es un concurso que me hacía ilusión participar y siempre es bueno tocar en sitios así y para gente importante y para, bueno, creo que la gente de nuestra edad merece estas oportunidades. Yo siempre lo manifiesto, lo de las sugerencias. Nosotros no somos profesionales de la música y estamos abiertos siempre, siempre, desde el primer año a cualquier sugerencia. Y yo lo reitero siempre que puedo, a todos los concursantes, a sus padres, a los profesores que a veces nos acompañan, a los pianistas, a los jurados, porque es esencial que aporten su conocimiento a una cosa así. Aplausos Aplausos